bien bien se me ha dado la burrita se me ha dado la burrita de la casa mira, eso si, como usted tiene tiempo que no ve eso no se vaya a asustar y vaya a caer pambuso ella viste con su tapabocas por si acaso ay papá ay pero me la deja respir no se va a hablar porque probar no, no, esta bien, esa le sirve para el poronaviro asi bien, la pena joder si no me la cago por aqui le voy a dejar todo ajo le voy a dejar cuando hay aqui como ve ajo no, 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 uno, cero, dos no, no lo ve eso no lo ve eso no, no lo ve calme, aguanta y escárteles por aqui ajo, usted me va a decir que es esto aja, diga que es eso, diga que es eso diga que es eso Adivinen. Oño, un palo. Ah, un palo, lazo corto. ¿De qué color? Ah, bueno, no sé. Ese es marrón como el palo. Ese es marrón como el palo. Ah, tiene bambalinas. ¿Bambalinas? ¿Y qué hace usted con los palos? Oño, esto es más piñata. Será lo único? Seguro. Oye, porque amor, no le puedo pegar un bolso. No, no, no. Ya va, ya. Ahí le puedo dar unos latigazos. Ya va. Ya va. Vamos. ¿Qué es esto? ¿Le va a decir qué es esto? Toca a tope con las manos. No, eso no. Eso no, abuelo. No, eso no. ¿Qué es esto? A una piñata. Gracias. Cuando va alackera. ¡No, abuelo! ¡No te he puis refersos! ¡No te hablan! ¡No te heusting! ¡No te heained me a menos! ¡I den meWellades! ¡No te he vistos! ¡No te he vaccines! ¡No te he venido! Si digamos acá. ¡Me mani ha venido! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la mano! ¡Gracias!